Tenemos el caso de la prohibición en Estados Unidos, donde trataron de prohibir el alcohol. Y se acuerdan que eso llevó a toda una clandestinidad, al Capone, a toda esta gente, que al final tuvieron que ceder. Ahora el alcohol es legal, con ciertas restricciones. Sebastián, ¿qué piensas tú de lo que estaban diciendo ellos? Inteligentes los comentarios, los encontré muy inteligentes en muchos de ellos. Pero, ¿qué piensas tú que luchas con el problema? Lo que pasa es que, en este caso, la marihuana es como cualquier otra droga. Si la gente, independiente del sexo o la edad, no se encuentran con esa dosis que, como decía ahí, una persona que la necesitan, el cuerpo le pide. Entonces, se les van a ingeniar de una u otra manera para tener algo parecido. Aún la marihuana, que dicen que no es adictiva. Claro, pueden perfectamente tener un amigo doctor y le dan de hace panes para tranquilizarlo y lo pueden mezclar con el alcohol. Hay muchas alternativas que reemplazan a la marihuana. Quizás no es lo mismo para algunos, pero uno que está metido y ha estado metido con pastillas, con todo. O sea, es súper difícil la respuesta. ¿Crees tú que debían volver a prohibir el alcohol? Por mí sería ideal, pero igual todos trataríamos de ingenierarnos cómo hacer el alcohol a escondidas. Juan Pablo, la prohibición soluciona el tema. Primero voy a hacer un alcance a una cosa que dijiste. La marihuana no es adictiva. Bien. La marihuana es una droga y todas las drogas son adictivas. Es adictiva entonces. Tú debes saber. Es adictiva. Tú te hiciste adicto a través de la marihuana. A través de la marihuana. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se va uno haciendo adicto con la marihuana? Para que sepan los que están escuchando. Generalmente, y los estudios lo confirman, la adicción empieza con el cigarrillo. Ya. Te voy a dar un dato bien interesante. Hay una encuesta que se hizo, que organizó la Organización Mundial de la Salud en más de 130 países para determinar cuáles son los países donde los adolescentes fuman más. Y Chile salió en primer lugar. No me digas. Nuestros adolescentes son los que más fuman en el mundo. Wow. Y se dice que a través de la iniciación con el cigarrillo, te pasas a la marihuana y al alcohol. Bien. Entonces, tenemos ahí un germen súper importante. ¿Y hay mucho acceso a la marihuana en Chile? ¿Yo puedo conseguir donde quiera, si quiero? Cualquier hora. ¿Cualquier hora? A cualquier hora, en todas partes. Bueno. Lamentablemente está llegando una que ya viene hace un tiempo bastante largo, que es, digamos, la que se llama la prensada, que viene con muchos, digamos, componentes químicos. Como decía. Que es muy dañina para la salud. Ok. Por lo tanto, ¿ustedes estarían firmemente en contra de la legalización de la marihuana? Es que, mira, por ejemplo, en Holanda, yo creo que tiene que ver también con los fenómenos psicosociales de cada país. En Holanda se legalizó la marihuana y otras cosas como los hongos también. Sí, sí. Pero hoy día se está revisando totalmente la política a fondo porque los resultados no han sido lo que ellos esperaban. Eso iba a decir porque efectivamente se ha comprobado que, como bien decía Sebastián y algunos de los comentaristas, que se liga, se puede ver claramente una estrecha vinculación con mayor crimen, con mayor comportamiento antisocial. Yo mismo probé la marihuana cuando estaba en la universidad y me acuerdo que el efecto que tuvo en mí fue empezar a juntarme con grupos que todos fumaban marihuana. Entonces, todo el día ahí estábamos con marihuana y era en los cafés y poco a poco nuestro comportamiento era como aislante. Nos aislábamos, ¿no es cierto? Mirándolo atrás me doy cuenta cuán peligroso fue ese aislamiento. Podría haberme llevado por un camino completamente destructivo. Sin embargo, gracias a Dios, igual que Sebastián, encontré al Señor Jesucristo a tiempo y me cambió. Ahora, Juan Pablo, ¿cómo sacas tú con tu terapia, qué propones tú para ir rescatando y sacando a la gente de este problema de la adicción? Bueno, Sebastián dijo una cosa re importante, dijo, tenemos una enfermedad y lo primero que es necesario y básico es que la persona tenga un concepto de que tiene una enfermedad. Que es más poderosa que él, que es más poderosa que su voluntad y que solo él no puede, digamos, es como decir, yo soy mi propio terapeuta, yo no puedo ser mi propio terapeuta, yo necesito que alguien me ayude. Un médico. Pero yo debo reconocer que tengo un problema, por ahí parte. Bien, y dime una cosa, ¿es muy difícil que el adicto llegue a ese punto? Porque lo típico es que dicen, no, yo puedo controlar esto. Es que todo depende del grado en que esté el proceso de adicción. Porque un adicto que ha topado fondo es capaz de reconocerlo con mucha más facilidad. La persona que lo está pasando bien todavía con la droga es una persona que va a ser muy difícil de tratar. Ya, ya, ya. Entonces, Sirecuano, ¿estarías de acuerdo con eso, Sebastián, de que la persona para ir saliendo tiene que reconocer esta enfermedad que tú dices? De hecho, es el primer paso que tiene que dar uno, reconocer cuánto se muere uno en salir de la adicción, eso es otro cuento. Hay unos que necesitan un poco de tiempo y otros quizás muchos años. Entonces, con eso yo no puedo jugar, pero sé que reconociendo, no, el primer paso, necesito ayuda, pido ayuda y si estás con Dios, mucho mejor aún. Ok, porque en mi experiencia como pastor de iglesia, hay algunos que salen por milagro. Sé que muchos de mis hermanos pentecostales en el tremendo trabajo que ha hecho la iglesia evangélica en Chile, ha sacado a multitudes del alcoholismo. A veces por verdadero milagro la persona llega y es llena del Espíritu Santo, recibe a Jesús, a veces expulsan demonios de adicción y la persona queda totalmente libre. Pero no son la mayoría de los casos. Yo noto que junto a la experiencia de fe, recibir a Jesucristo, entender que Él murió en la cruz por nuestros pecados, entender que Él llevó nuestros dolores, Él puede sanarnos, junto con la experiencia de fe, el recibir a Jesús, también pareciera que el Señor mismo nos pasa por un proceso de rehabilitación, de fortalecer las áreas de nuestras vidas que eran débiles y de tomar un nuevo estilo de vida. Ahora, ese proceso me interesa. Sebastián, ¿qué cosas has encontrado tú que son importantes para ir mejorando el estilo de vida? Bueno, lo mencioné al principio. Yo creo que si un joven quiere, de repente, pegarse un bolón, como se dice, nunca deje el deporte al otro día. El deporte. El deporte es sagrado. Vaya al otro día. Estás con Dios siempre. ¿Y qué tipos de amigos te han ayudado? Porque sé que en nuestra iglesia tenemos una terapia así bastante fuerte, amigos que son duros contigo. ¿Te ha ayudado eso o te ha desanimado cuando son...? En mi caso, al principio me ayudó mucho, pero después sentí que le estaba fallando. Le estaba fallando a Dios, le estaba fallando a todos. De hecho, como que la gente ya no tiene confianza. Entonces, cuando pasa el tiempo y estoy calmado, no consumo, entra una culpabilidad. Una culpabilidad, ¿por qué tanto tiempo no me di cuenta? ¿Cuánto perdí? Mi pareja, mi hijo, mi casa, todo, todo. Entonces, viene otro proceso que hay uno donde necesita ayuda, no que lo hundan. Gracias. Eso me explica con tanta claridad, Sebastián, cosas que muchas veces no entendemos. Juan Pablo, por favor, tú pasaste este proceso también y ayudas a otros pasarlos. Coméntame lo que decía Sebastián, que es de tanto valor. Sí, yo creo que Sebastián ha nombrado factores muy importantes, como por ejemplo la recriminación. Eso ayuda mucho a darse cuenta que uno tiene un problema, porque cuando uno consume drogas, alcohol y se siente mal, porque al final del proceso no se siente mal, no se sigue sintiendo bien, se empieza a sentir mal. Y eso es el inicio de tu proceso de recuperación, aunque no te des cuenta, y empiezas a cambiar. Ese concepto que yo tengo que la droga es buena, que todo lo paso bien, eso empieza a acabarse, se empieza a pasar a otra etapa. Entonces, esa parte es importante. Pero yo creo que, yo identifico mucho el adicto activo con una persona carente de espiritualidad. Yo creo que el adicto activo tiene un vacío espiritual enorme. Y ese vacío espiritual, cuando tú empiezas a llenarlo con Dios, tú empiezas a recuperarte, incluso sin darte cuenta y más rápido de lo que tú crees. Descríbeme cómo eso empezó a pasar en tu vida, Juan Pablo. Mira, yo te lo voy a contar, yo no se lo he contado a muchas personas. Por favor, cuéntaselo a los 5 mil, 10 mil que nos están viendo ahora. Yo llegué a mi proceso de recuperación resentido con Dios, culpando a Dios de todo lo malo que me había pasado, de lo que había perdido, de mi matrimonio fracasado, de las pérdidas materiales, de todo lo demás. Todo es culpa de Dios. Pero cuando empecé a trabajar en un proceso de recuperación, yo me di cuenta que gracias a Dios yo estaba sentado ahí. Gracias. Gracias. Gracias.